Dice aquí don Oscar desde Ecuador, ¿por qué no se muestran detalles en la Biblia de la vida personal de Jesús con su familia antes de comenzar su ministerio? Super Orlando, ¿qué le diría a usted? Bueno, yo partiría desde el punto de vista que la palabra de Dios nos da y el Señor ya nos dio toda la información que necesitamos para cumplir el objetivo de las escrituras. El apóstol Pablo lo define hablándole a Timoteo, es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, nos completa para el llamado que Dios nos ha dado. Entonces, desde ese sentido, Dios llegó a completar su objetivo en darnos las escrituras. Sin embargo, es un tema normal en los libros de la Biblia de que los autores no se enfocaron en dar mucha cronología de detalles biográficos, porque no se trataba de biografía, sino del mensaje de la redención que fluye a través de la palabra de Dios. No tenemos todos los detalles de la vida de Elías, tampoco todos los detalles de Isaías. O sea, si usted mira a estas personas que Dios llamó en las escrituras, se va a encontrar de que los autores no estaban enfocados en todas estas cosas. Habiendo dicho eso, la palabra de Dios sí nos da detalles acerca del nacimiento de Jesús, la travesía de María José, nos lleva probablemente a los dos años. Y también nos habla cuando encontramos a Jesús en el momento en que está en el templo discutiendo con los eruditos. Hay un término que el Evangelio según San Lucas, si más no recuerdo, menciona. Y es que como se acostumbraba. Entonces, podemos deducir que Jesús en su niñez siempre estuvo bajo la tutela de sus padres, de acuerdo a la cultura judía, ir al templo, al peregrinaje a Jerusalén todos los años. Pero en verdad, no nos debemos meter en lo que han hecho otros. Y es que han creado hasta evangelios apócrifos y disparates, como decimos en mi país, que hablan de una manera acerca de Jesús que no concuerda con el canon que nosotros tenemos en las escrituras. Pero a Dios le plació darnos lo suficiente que necesitamos saber para conocer al Mesías y encontrarnos con Él. De acuerdo. Hola, hola. ¿Sabías que puedes disfrutar de este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda ir a suscribirte y activar la campanita para que de esta forma se te notifique cada vez que nosotros vamos a compartir contenido en nuestro canal y seas el primero en verlo. Sabemos que va a ser de bendición para tu vida.